El Senado dio media sanción al proyecto de ley que modifica el derecho de autor y permite, entre otras cosas, fotocopiar el contenido de un libro entero. El conjunto del proyecto fue aprobado por unanimidad. Algunos aspectos de la ley no contaron con los votos de la oposición. Estas disposiciones fueron las que eliminan las penas y sanciones por reproducciones para uso personal sin autorización del autor. El otro caso fue el del artículo 5, que elimina la sanción económica para quienes sin autorización realicen una copia de uso personal sin fines de lucro. El senador José Amorín, de propuesta vallista, dijo a la diaria que acompañó todos los artículos que para él favorecen el derecho al estudio, sin perjudicar el de los autores. Sobre los apartados que no votó, dijo que vulneran el derecho de los autores y hacen que las excepciones no tengan sentido, debido a que si ese texto quedara vigente, no sería necesario explicitar las excepciones en las que no regiría el derecho de autor y sería más correcto decir que es legal cualquier copia que se realice sin fines de lucro. La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, una de las impulsoras de esta iniciativa legal, consideró que lo que perjudica a los autores no es que los ciudadanos realicen copias para uso personal, sino la industria de la piratería, al tiempo que añadió que el 80% o 90% de lo recaudado por derechos de autor se lo lleva a las empresas que producen y comercializan obras y productos y no a los autores. Y ya le estamos dando la bienvenida a Alicia Guglielmo, integrante del directorio de la Cámara del Libro. Bienvenida, un gusto recibirla. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por el espacio para debatir. Federico Ibañé, escritor, que fue uno de los que firmó también contrarios a esta modificación de esta ley, que pasamos a explicarle un poco a los ciudadanos qué es lo que ustedes se oponen. Recordemos lo que pasó hace unos años atrás, cuando en el 2013 la policía llegó a un centro de fotocopiado, algo tan común, y detuvo a las personas que reproducen y fotocopian libros enteros, fueron detenidas, procesadas sin prisión. Alicia, ¿cuál es el problema con este concepto? Yo me bajé el proyecto de ley para no tener que decirlo de memoria, esta idea de que es lícita la reproducción, siempre que sea para uso personal, para estudio, de un solo ejemplar. El problema es que la discusión no está clara, no están planteados los temas relevantes en torno al derecho de autor. Primera puntualización, la Cámara Uruguaya del Libro no se opone a esta modificación, se opone a algunos artículos. Segundo, la Cámara Uruguaya del Libro entiende que las excepciones deben ser eso, excepciones. Y si la ley autoriza la reproducción, sin más para uso personal de cualquier cosa, porque no es un libro, es una obra, dice, entonces resulta que la industria de los contenidos culturales se ve brutalmente afectada, porque es claro que el lector o el que escucha música es un usuario final, no tiene fines de lucro. Tú cuando lees una novela no tenés fines de lucro, tú la compras para tu sola, para tu información o para lo que sea, no vas a tener fines de lucro jamás. Entonces, en realidad esto habilita a que cualquier obra sea reproducida y la industria de la que nosotros formamos parte, en particular la industria editorial, dejaría de tener sentido. Por otra parte, excepciones como las que el Tratado de Marrakech trató, que son para personas ciegas o con baja visión. Fuimos el primer país en el mundo en el cual la Cámara firma un tratado marco con la Unión Nacional de Ciegos para hacerlo viable de verdad, para que no quede en letra muerta. O sea, no es verdad que nosotros estamos en desacuerdo con las modificaciones, tampoco es verdad que la ley sea del 37 y nunca más haya tocado. En el año 2003 hay otra ley en relación a los mismos temas que se nos ha hecho autor. Entonces, la discusión no está clara, no está bien planteada. El tema es, toda modificación no puede inhabilitar al normal desarrollo de la industria cultural y eso lo dice el Tratado de Berna. Las excepciones nunca pueden trabar o impedir o imposibilitar el normal desarrollo de una industria cultural. Porque nosotros, en realidad, lo que hacemos es proveer contenidos que el público compra o no, dependiendo de su interés o del gusto que tenga, porque el Estado no lo hace. Entonces, como el Estado no compra libros, la única forma que nosotros tenemos de financiar la inversión necesaria del autor y de las editoriales para que un libro sea tal, es que el público lo compre. Y esto lo inhabilita. Federico, ¿cómo viste este proyecto de ley? ¿Lo vimos? Como con una serie de complicaciones. Primero, me gustaría empezar por el final. Ahí está. Nosotros, en realidad, formamos una carta, somos un colectivo como de 90 autores, que en realidad lo que más nos interesa no es como ponernos a, como dice Alicia, a toda la ley, ni oponernos a que los estudiantes accedan a libros. Estamos justamente al lado de los libros, es totalmente al revés. Lo que nosotros estamos buscando es que ciertos artículos se cambien para que en realidad se puedan gestar otras instancias, como por ejemplo lo que decía Alicia, de qué es lo que pasa con el Estado generando bibliotecas, qué es lo que pasa con el Estado comprando libros o facilitando el acceso de libros. Porque una de las cosas con las cuales se embandera la ley es que permite el acceso a la cultura, democratiza el acceso a la cultura. La fotocopia igual la tenés que pagar. Eventualmente podrías no tener dinero para pagar la fotocopia y seguirás dando el mismo problema como estudiante o como persona, como quien sea. Entonces, nosotros estamos como marcados dentro de esa idea de que haya una biblioteca en todos los institutos educativos. Están construyendo ahora escuelas donde no hay bibliotecas, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos que eso, en realidad, si vamos a hablar de democratización de los accesos culturales y democratización del libro, empezar a pensar como en esos términos, que haya bibliotecas en todos lados para poder acceder a los libros y que, como se hace en toda la región, no hay que mirar en Dinamarca o en Suecia o en Canadá o en toda la región, en Paraguay me han comprado a mí más libros a través del Estado que los que se ha comprado en Uruguay. Entonces, que el Estado también tiene que tener un rol donde facilite este acceso a los libros por parte de todos. Y después esta ley en sí tiene, para mí el problema clave está en el artículo 15, este artículo que permite la reproducción básicamente de cualquier obra por cualquier medio. Sí, dice exactamente, para ser justos, ¿no? La reproducción hecha por cualquier medio sin autorización del autor o titular de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física, dice, en un solo ejemplar para uso personal y sin fines de lucro. Vamos a aclarar ahí eso porque esa es una parte como muy confusa. De acuerdo a esta ley, cualquiera podría agarrar, por ejemplo, una novela que escribas tú, y decir, esta novela se va a estudiar, cada estudiante se va a amparar en que es su derecho de copia personal y copiar miles de, o sacar miles de copias individuales de ese libro. De hecho, todo el sistema educativo podría funcionar exclusivamente a base de fotocopias, tendría que comprar un solo libro. No hay nada en la ley que impida eso, al contrario, hasta parece estimularlo. Entonces, evidentemente ahí con esta idea de que si todos nos amparamos en una copia individual, o en una copia personal, se abre lo que no es una excepción, sino lo que pasa a ser como una regla, porque todo podría funcionar de esa manera. Entonces vos, una cosa es que eso, vos prindes la posibilidad excepcional, y otra cosa es que vos digas, por ley, que eso puede pasar en todos los casos. Entonces eso es complicado, es complicado para nosotros como tres, porque, a ver, nosotros somos simples trabajadores que tenemos que cobrar nuestro sueldo. Nuestro sueldo proviene de la venta de los libros. Si los libros no se venden porque se fotocopian, el lucro no lo hace la persona que se queda con la fotocopia, sino que el lucro lo hace la persona que sacó la fotocopia, o sea, que tiene la fotocopiadora. Sin embargo, eso que tú decís, si una persona hace más de una copia, eso sí está penado por la ley, según este artículo. Sí, sí, pero vos podrías, cada uno de los estudiantes podría sacar su propia copia. Y ni siquiera estamos hablando de fotocopia, estamos hablando, en realidad, de cualquier forma. Entonces, hoy por hoy, pasar a PDF un libro de mil páginas en una máquina de las nuevas, es una hora. Entonces, bastaría con que, a partir de esta ley, todos los libros van a ser, en realidad, el archivo PDF que vos lo armás a partir del libro ya impreso, lo disponés y ya está. O sea, es demasiado grave el daño que causa a la industria, a la cultura, y a nosotros nos preocupa, además, otra cosa. Suponete que todo esto quede así como está, que yo creo que no, porque en realidad no se había debatido, no se había discutido, no había tomado aire la discusión. Sí, ya vi que la FEU empezó a moverse de que ellos no están contra los escritores, que no están contra los autores, y bueno, y todavía falta toda la discusión de diputados, ¿no? Es que no tiene sentido, o sea, nosotros no vamos a aceptar como cámara del libro que pongan ellos y nosotros, y ellos sean los estudiantes, ¿no? Pero de ninguna manera, yo soy generación 83, yo eso no lo voy a admitir jamás. El punto es, busquemos la manera del acceso democrático realmente a la cultura. Y allí el rol tiene un Estado, un... El Estado tiene un rol central a jugar. Yo soy docente universitaria, a mí no me dicen que trabaje gratis. Yo cobro un salario por dar clases en la Universidad de la República, entonces, ¿por qué lo único gratis de todo el complejo educativo deben ser los contenidos, deben ser los libros o los formatos digitales? No importa qué. Acá hay un problema, estamos pensando mal, como sociedad estamos buscando un atajo que nos va a llevar a muy mal camino, porque en realidad va a llevar al empobrecimiento brutal de la educación, de la diversidad cultural, de las opciones de, por ejemplo, confrontar maneras de pensar en algunos temas, ¿no? Estamos hablando de educación universitaria y vamos a quedarnos con un material, porque vamos a entendernos, nadie más va a crear contenidos, ¿no? ¿Quién en sus sanos juicios se va a poner a crear contenidos que van a poder ser copiados? ¿Quién va a contar la historia de Artigas? Lo van a contar en Cambridge, porque acá no vamos a tener autores que puedan pensar, si quieren dedicar todas las horas que tienen que hacer para, o que tienen que trabajar para hacer un libro sobre eso, si en definitiva no pueden tener absolutamente ningún tipo de retorno económico. Y acá hay una cosa más, no se usó la palabra lucro, lucro es una palabra como muy rara para usar en esta profesión que tenemos nosotros de escritores, o sea, nosotros cobramos un porcentaje, que es el primer porcentaje que se cobra en todo el mundo sobre la venta de los libros. También estoy pensando un poco en el argumento de Constanza Moreira, de esto de que, bueno, como en realidad el gran porcentaje se lo llevan otros, los autores no serían tan afectados, ese 10% es el que cobramos, es el que cobramos acá y si tenemos un libro afuera, y es el que tenemos que cobrar, y porque sea poco no debería ser ninguneado, y al revés, creo que justamente debería ser como más respetado que nunca. Es un, en realidad ella también señalaba que uno de los peligros en realidad hoy día instalados son los libros digitales, ¿verdad? Que ahí está la verdadera competencia, ¿no? No, eso no es un peligro. Claro, hay un excelente ejemplo con el Plan Seibal. El Plan Seibal hizo una compra de 100 títulos de literatura infantil y juvenil, que lo puso gratis a disposición de las Seibalitas, en la cual en realidad lo que hizo fue justamente democratizar el libro. O sea, permitió el acceso no solo de que pueda pagar la fotocopia, sino de los niños en zonas carenciadas que jamás van a poder acceder a un libro y que no, y que creo que ni siquiera podrían acceder a una fotocopia, y lo tienen ahí. ¿Por qué el Estado no se puede plantear que se permita el acceso a contenidos educativos, a contenidos culturales, a contenidos de libros, en definitiva, y simplemente pagar un canon por eso? O que se organice el dinero que se paga en fotocopias, y ese dinero que se pagarían fotocopias se redirija hacia donde está quienes generaron eso que después se puede fotocopiar o eso de lo cual se puede después estudiar. De cualquier manera, ustedes coinciden que algo hay que regular, porque hay como una situación de bastante ilegalidad. Hoy todos aquellos que van, fotocopian un libro, lo meten adentro de una biblioteca, en realidad están haciendo una actividad que no deben poder hacer. Correcto, pero ¿el Estado uruguayo ha optado por el camino de legalizar los delitos? Es la primera vez que sucedería. Es decir, hay gente que roba, hay gente que comete abigerato, hay gente que comete infracciones de tránsito, y no se legalizan porque sean habituales o porque sean una práctica que se ha generalizado. O sea, deberíamos estar pensando en una sociedad sobre leyes claras y que protejan a todos los habitantes de este país, porque es muy raro. Sería la primera situación en la cual un bien, en este caso un bien cultural, sería expropiado sin ningún tipo de compensación. Entonces, si vamos por ese camino, está muy bien, pero pensemoslo en serio y hablemos entonces de los diferentes bienes y servicios que componen una sociedad. Es muy injusto este camino que se está tomando porque en realidad avasalla los derechos de uno para darle los derechos a otro. Y eso no sucede, por ejemplo, con la leche. La leche, al niño que no la puede comprar, en mi escuela nos daban un vaso de leche cuando yo iba a la escuela. Ustedes se inclinan porque sea el Estado el que en definitiva pague las licencias. Porque, a ver, en el mundo hay universidades que lo que tienen es eso, con el presupuesto universitario se paga la licencia, el estudiante, por supuesto, puede tener un solo libro, tiene, bueno, obviamente su clave. Esto lo explicaba acá el científico Rafael Rady, que justo llegó el día que empezaba toda esta discusión y aproveché para preguntarle, porque él es autor, bueno, es docente universitario también. Y él decía, bueno, en el mundo lo que se hace es eso, ¿verdad? Es decir, el Estado paga las licencias. En este caso serían a través de las universidades que paguen la licencia de los libros que los estudiantes quieren usar y fotocopiar, ¿no? Uno por persona. Pero no es fotocopiar, el tema es lo digital. O sea, el mundo es digital. No podemos seguir hablando de fotocopias. Eso es falaz, es otra cosa que es falsa absolutamente. No podemos seguir pensando en las fotocopias. Vamos a tener profesionales que solo estudiaron de fotocopias. ¿Qué tipo de profesionales van a ser? O sea, tenemos que pensar en otros sistemas que, solo en la Argentina, o sea, no se predice de muy lejos, las llamadas universidades K, que son las que crearon los últimos gobiernos, como son nuevas y las empezaron de nada, lo que tienen son bibliotecas digitales. Solo bibliotecas digitales en donde ya hay empresas que proveen el servicio de biblioteca virtual. Y es cuestión de negociar, como negoció Brechtner aquí, ¿verdad? Es decir, hacer lo que está haciendo el Plan Seibal, dicen ustedes. Esa podría ser una opción. Para mí, a ver, habría como que, es raro que se haya puesto como el, hay como una cosa muy perversa en cómo se ha planteado toda la discusión, ¿no? O sea, de estudiantes contra escritores, de si esta ley es o no acceso a la cultura o democratización del acceso a la cultura. Yo, como escritor, y todos los escritores que estamos un poco tratando de empezar a pensar y ayudar a todo el mundo a que piense un poco sobre esta ley, porque como que inicialmente decís, bueno, me dan las fotocopias, las agarro, porque me sale más barato y siempre funciona así, ¿no? Pero quizás en un momento tú tenés que ponerte a pensar un segundo a ver si esa es la mejor alternativa, si esa es la mejor alternativa para todo el sistema, no solamente para el estudiante, sino para todo el sistema globalmente. Y yo creo que hay alternativas. O sea, tenés desde lo digital pagando un canon, se puede organizar, como yo he visto también estudiando fuera de acá, que el profesor diga, se van a usar esto, esto, esto y esto, y que sea una impresión de eso como un libro y que quede muchísimo más barato. Estamos hablando de menos del 50% de lo que sería comprar los libros. O incluso con un precio está mejor que las fotocopias eventualmente. Y te va quedando, por lo menos, aunque sea eso, con formato de libro para formar tu biblioteca. Porque si vas a ser profesional, está bueno que tengas una biblioteca. Está bueno que haya una biblioteca en tu casa, está bueno que haya una biblioteca en otros lugares. Entonces, hay alternativas. El Estado, si quiere democratizar el acceso al libro, tiene que participar. No para que nosotros, los escritores, vivamos en el Estado. No se trata de eso. Se trata de que el Estado piense. Estamos llenos de problemas en la parte educativa, porque estamos pensando ahora muy solamente en terciera, ¿no? ¿Qué pasa con primaria, con secundaria, con inicial? Digo, estamos teniendo problemas en las pruebas, en lo que dan los resultados. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Dónde está el lenguaje si no está en libros? ¿Cuántos libros hay en esa clase? ¿Cuántos libros hay en esa escuela? ¿Cuántos libros hay en ese liceo? ¿Cómo está la biblioteca? Hay una ley del libro acá en Uruguay que habla de la defensa de las bibliotecas, que habla de la defensa de los creadores y del libro, de que el Estado tiene como que tratar de que eso se promueva. Esta ley de fotocopios va radicalmente en contra de eso. Y yo creo no resuelve, en definitiva, el tema del acceso a la cultura y el acceso a los libros, que es en realidad lo que a todos nos preocupa. Alicia, desde la Cámara, se están haciendo, yo he leído declaraciones de prensa, la posibilidad de que si esto sale, bueno, se inicie en juicios, pero antes de llegar hasta ahí, ¿se están previendo conversaciones? Porque, bueno, este proyecto que tiene media sanción del Senado ingresa a la Cámara de Diputados, por lo tanto, hay todo, primero un tratamiento, me imagino que ustedes volverán a ser recibidos, en este caso, por la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, ¿hay ya cuestiones planteadas? Mira, nosotros a la Comisión de Cultura del Senado fuimos una vez, fuimos recibidos, luego solicitamos infinidad de veces a recibidos y nunca más pudimos asistir a dar nuestros puntos de vista acerca de lo que había presentado el Consejo de Ocho de Autor, lo que había presentado el Sindicato de Fundación de Cultura Universitaria y dar nuestros puntos de vista, jamás volvimos a ser recibidos. En este momento nosotros estamos conversando con todos los partidos políticos, con todos los sectores dentro de los partidos políticos, porque estamos bastante convencidos que en ese debate y en esa discusión se pueden arribar a articulados más equilibrados, porque ese es el otro punto, se está hablando de un nuevo equilibrio y eso es falso, es muy falso, porque esto no es un equilibrio, esto avasalla absolutamente, la industria de los contenidos avasalla absolutamente a los autores y a los creadores, basta escuchar a Larbanoa o a Carrero las cartas que han planteado respecto al tema. Nosotros lo que pensamos es, esto se ha planteado con un titular que es derecho a estudiar, nadie puede estar en desacuerdo con el derecho a estudiar en este país en su sano juicio, porque si no, como país tenemos muchos, muchos problemas. Se ha planteado como la ley de las fotocopias, en ningún lugar se habla del fotocopiado de libros. Se ha planteado como el derecho a estudiar por parte de educación terciaria, en ningún lugar de la ley se habla de educación terciaria. Entonces, hasta secundaria, primaria, primer y segundo ciclo, el Plan Saibal ha dotado a los estudiantes de educación pública de todos los textos que se necesitan para las materias curriculares y además tienen literatura recreativa para primaria. Ese camino aquí ni siquiera se pensó. Lo que dice la ley y lo que afirman algunos defensores, que dice la ley, no se junta. Entonces, si vamos a buscar el derecho a estudiar, vamos a pensarlo en serio, vamos a convocar a todos los actores. Nosotros estamos además asistiendo a una convocatoria que hizo el PIT-CNT, estamos yendo a GAU, FEU, Cámara Uruguaya del Libro, van dos reuniones. ¿Están todos de acuerdo? Estamos de acuerdo en ir. Ahí está. En ir. Nos pareció una excelente iniciativa de la central buscando dónde están los puntos de acuerdo y cuáles son los puntos que podríamos estas tres organizaciones sociales llevar adelante de forma conjunta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bibliotecas, museos, hay una cantidad de artículos que, al contrario, nosotros los venimos planteando junto con los bibliotecólogos hace mucho tiempo, es decir, señores, las bibliotecas no podían prestar libros porque estaban convirtiendo en ilicitud. Eso debe ser modificado. ¿En eso ustedes están de acuerdo? ¿Con eso están de acuerdo? Pero por supuesto. Entonces, digo, está mal planteada, está planteada como con una cierta falta de honestidad intelectual mucho del debate. Entonces, si los centramos, si de verdad las organizaciones que representamos a uruguayos trabajando en Uruguay, como los escritores, como están reuniéndose también los viernes, gente que trabaja en el libro. Claro, porque a ver, si bien es muy sustancioso y muy sustancial lo que ustedes están en desacuerdo de la ley, en realidad es una parte, es en realidad la modificación en sí de un artículo y un literario, de dos artículos y un literal. No, y hay que hacer alguna modificación más en lo que tiene que ver con bibliotecas, falta alguna precisión porque son cosas demasiado ambiguas que pueden dar lugar a interpretaciones inadecuadas. Entonces, el 15 nosotros creemos que o se elimina o no nos van a dejar más remedio que presentar juicio por inconstitucionalidad, porque es realmente insólito ese artículo, así como está. Entonces, nosotros lo que decimos es saquemos ese... Y empecemos a discutir las otras cosas. Exacto. Por ejemplo, el 16, este que hace referencia a las reproducciones hechas por cualquier medio, por parte de bibliotecas, archivos y museos sin fines de lucro. Cuando ello sea para preservar un ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro o hasta un máximo de tres copias. Por supuesto. Eso está bien. Eso está muy bien. Hay una cantidad de cosas tan perfectas y otras en las que nosotros tenemos alguna propuesta de precisión. No es más que eso, son precisiones. ¿A quién le interesa mucho, le podría interesar mucho un artículo en una ley? Que teóricamente habla de libros y de fotocopias o se centra en eso y después se refiere de manera tan abstracta a obras y de reproducidas de cualquier manera. ¿Por qué en el debate de esta ley hay una ONG, cuyo nombre es en inglés, que se llama Creative Commons? ¿Por qué tiene tanto interés en esta ley? ¿Quiénes son los que financian a Creative Commons? Que tienen abogados que están trabajando en pro de esta ley con mucha intensidad. Por eso digo que hay como una lógica a veces un poco perversa. ¿Cuál puede ser el interés? Sos periodista, te invito a que lo averigües y a que no tomes mi palabra, sino a que realmente averigües un poco qué es lo que pasa. Ustedes sospechan que ahí está... Ayer hubo un debate en el Paraninfo donde los escritores, por ejemplo, no fuimos invitados sobre esta ley, a pesar de haber presentado una carta, y hay que ser muchísimos, no fuimos invitados. Y sí estuvo Creative Commons ahí, por ejemplo, con una abogada trabajando sobre el tema. Incluso... Es una organización multinacional. Es una organización creada en Estados Unidos, multinacional, que bueno, que está financiada y no es como a nosotros que se le quedan con el 10% si le fotocopian nada, si le pagan todo eso. ¿Por qué es que tiene tanto interés? ¿Por qué es que eso está pasando? Me parece que también eso es parte del debate. Sin atacar a nadie, sin atacar el derecho de nadie a decir lo que piensa, porque yo estoy a favor de eso, incluso si no estoy de acuerdo con lo que plantean. Pero me parece que también es parte de la discusión. Así que no fueron invitados ustedes anoche al Paraninfo. No, y yo incluso, como yo estaba coordinando bastantes cosas a los escritores, escribí para ver por qué no nos habían invitado, no me, sino no nos habían invitado, y no tuvimos respuesta. Fue un poco, para mí fue bastante sorprendente, porque me parece que estamos nosotros como autores en el EFE. ¿Y quiénes estaban? Estaba GADU, estaba la Cámara Uruguaya del Libro, estaba Creative Commons, estaba FEU. Sí, estuvo también un sello, sellos independientes de música, y la Asociación de Docentes Universitarios del Uruguay, y ahí me gustaría también hacer una precisión, porque viste, uno acá hace muchas cosas. Yo te decía que soy docente universitaria, y hace muchísimos años, del año 89 doy clase, y desde ese mismo año soy afiliada a DUR. La posición que presentó ayer a DUR, absolutamente coincidente con la de Creative Commons, y también absolutamente coincidente, palabra por palabra, en realidad, con la fundamentación de la senadora Constanza Moreira, fueron posiciones personales, y nunca jamás fue debatida a la interna de DUR. Y bueno, gracias por haber venido. Por supuesto que la seguimos para plantear esto que estás planteando, para plantear el tema de DUR también. Bueno, gracias por haber estado, gracias por dejarnos acá, para trabajar mucho trabajo sobre esta mesa de trabajo. Gracias por haber estado, la seguimos. Continuamos en la mañana.